Yo le quiero llamar a un pequeño nazareno, pasa por favor, Álvaro, pásale por favor. Iba pasando ahorita y le pedí que llegara porque este niño, estas espinas en verdad amigos, son de verdad. Esta ropa que nuestro amigo está usando, pues él lo trae aquí, él es uno de los nazarenos y como él, pues hay dos mil participando. Veamos la historia. La fe y la pasión por Cristo no tiene límites. En Iztapalapa, México, en un acto espontáneo y voluntario, no pocos creyentes se visten de nazarenos y cargan por kilómetros su cruz, viviendo su viacrucis y ofreciendo con fervor este sacrificio. Es una pasión que pase lo que pase siempre vas a llegar al final, más por la fe que tenemos. Tener devoción para hacer ese tipo de cosas, esta manda principalmente la fe. Es una tradición que nosotros traemos de familia y pues hay que inculcársela a nuestros hijos. Ya a mi hijo lo empecé a sacar desde pequeño. La fe no tiene límites. A sus cuatro años, Yuruem ha sentido sangrar sus tiernos piecitos al peregrinar con conmovedora devoción. Caminar descalzo. Es que cuando iba descalzo, me enfeteé con un brillo y se me abrió un poquito el pie. Oye, ¿y tú quieres seguir siendo nazareno toda tu vida? Sí. Caminar horas bajo el sol sobre el pavimento caliente, descalzo, cargando el peso de una cruz, es una promesa que se cumple a costa de dolor. Ser el venir descalzo es una manda que cada nazareno tiene, o es dependiendo la manda que el nazareno tiene. Cualquier manda puede ser de cinco años, tres años, dependiendo de... Cuando mi abuelo falleció, nació mi hijo y prometí salir hasta que mi hijo supiera la tradición, lo que en verdad es salir de nazareno. A mi abuelita lo operaron y estaba un poco mal para salir de la operación y dije que si salía bien, iba a prometer tres años. Ahorita ya son 21 años de nazareno. A mi abuelo principal para enmendar algunos pecados que he tenido, pero en especial por la salud de toda la familia, por mi madre, que está delicada, y por eso hacemos esto. El ser nazareno también significa un sacrificio económico. No es mucho sacrificio porque es más lo que sientes cuando terminas, que dices, gracias a Dios, volví a estar otra vez aquí. En un cálculo más o menos como de tres mil pesos, más o menos en vestuario, en la cruz, en la corona, en la palma, como tres mil pesos más o menos. Ya lo hacemos nosotros mismos, el dibujo lo hacemos nosotros mismos. Nazarenos de Iztapalapa, el fervor en carne viva. ¡Gracias! ¡Gracias!